A los niños les encantaría tener a la abuela aquí. No, por favor, no la llames. Tarde. Ya estoy aquí, Marisa. Me tiene manía de toda la vida. ¡A desayudar! Menudo ejemplo para las niñas pasearte con esos calzoncillos tan feos por la casa. Estoy en mi habitación. Esto es la guerra. ¿Estás disgustada o no? Es que es imposible saber con tanto botox. Gracias por ver el video.